Ah bueno, eso está muy bien. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? ¡Bien! ¡Ahí vamos! Listo chicos, bueno entonces, antes de comenzar la clase de hoy, quiero contarles que a partir de esta clase vamos a tener una dinámica diferente. Vení yo, controlé una cosa. Lo puedo mover allá, ¿cierto? Remoto. No, no me mueve. Es un retardo, vuelvo a usar bajito la diña. Ah bueno, déjalo así. Bueno entonces, ¿cuál es la dinámica de hoy? Ah sí, sí se movió ya. Listo, se movió el todo. ¿Qué opo es eso? ¿El de Rosadito cómo se llama? Si le das, él tiene memoria, si le das cuatro veces, se seguía me mueve cuatro veces. Ah bueno. ¿El chico de camisa rosada cómo se llama? ¿Qué pasa conmigo profe? Ya ir, ya iré Alvarino. Para que por favor entonces pongamos cuidado ya. Listo profe. Bueno. Profe, venga, antes de empezar la clase, una preguntita. Ya solucionaron lo de la plataforma. ¿Qué es lo de la plataforma? ¿Qué pasó con la plataforma? Porque, por ejemplo, esta mañana iba a entrar a participar del foro que usted, el último foro pues que está planteado, sobre qué pensábamos acerca del reglamento estudiantil, ¿cierto? Ajá. ¿Es así? Sí. Y desde anoche hemos intentado varios compañeros, intentado entrar a la plataforma y no permite el ingreso. ¿Y por qué? Eso quería, quisiéramos saber, ¿por qué? Espera, yo tengo acá que, por ejemplo, los participantes, tengo gente que hace, por ejemplo, 46 minutos entró. ¿Quién es Jair Humberto? Yo soy Jair Humberto, profe, pero no me ha dejado, o sea, entrar a participar del foro. Es decir, dentro y se me bloquea la página. ¿Entro no? ¿Entro? Entro, por eso. Entro, se queda cargando, se me bloquea. Y lo intenté no solamente desde mi equipo, sino que también aproveché los equipos del colegio donde yo trabajo para poder, pues, mirar a ver si de pronto era falla el equipo o algo y no he podido. Perfecto. Entonces, yo creo que vamos a tener que hablar con la gente de Udia Arroba para mirar entonces cómo está esa condición técnica de las aulas. ¿Qué pasa hoy? A partir de hoy vamos a dar el curso. Los que estamos levantando la mano somos los que enfrentamos el problema de la plataforma. Pero es que, espérate, que es que está llegando la señal de video retardada. Está llegando retardada el video, ¿cierto? Muchachos, yo les pido un favor. ¿Por qué no se ubican, digamos, en las tres filas del medio para yo poderlos ver, ya que la cámara no abarca todo el salón y saber quiénes me están levantando la mano y quiénes no? En estas tres filas del medio. O sea, ¿dónde está Antonio? La de acá, para acá. Eso, ¿dónde está señalando Jair? No, para allá, para el medio, en las del medio, en las tres del medio. Ahí, ahí, en las tres del medio. Eso, ahí donde está la niña se está sentando. Antonio también le pido el favor de que se corra para acá un poquito. Eso. Y los chicos que están al otro lado, es decir, lado izquierdo de ustedes, derecho mío, que también se corran para acá, para estas filas de acá, para yo poder alcanzarlos a ver. Los chicos, por favor, el de camisa morada, el otro de blanco. El chico de gorra. Si, por favor, se pueden correr para acá, para yo poder también abarcarlos. Sí, para acá, para este lado. Ok, bueno, entonces, ¿qué pasa? Mira, en estas tres primeras sesiones que tuvimos, hacíamos la clase al mismo tiempo con Caucasia y Puerto Berrío. Si se han dado cuenta, en estos últimos dos o tres días, ya los profesores van a empezar a dar lo personalizado cada uno con su grupo. ¿Por qué? Porque estábamos teniendo inconvenientes en cuanto a la conexión. Más que todo, se presentaba el inconveniente con Caucasia, no tanto con Puerto Berrío. Entonces, cada docente ya va a trabajar con su grupo. Entonces, arrancando con esa parte técnica de la plataforma UD Arroba, yo quiero hacer tres precisiones que tuvimos esta semana en una reunión con los coordinadores del programa de Ingeniería Ambiental y también entre los docentes del programa de los que damos este tipo de tutorías por videoconferencia. Y es lo siguiente, primero que todo, hacer claridad, y es que las personas que se metieron a esto, como les dije en la primera clase, se meten es bajo su propia responsabilidad y como tal, son ya estudiantes universitarios. Aquí no estamos ya en el colegio. Entonces, les voy a preguntar algo y es lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes todavía están con debilidades para manejar e ingresar a la plataforma? Con confianza, sin miedo, sin timidez. No estamos en la escuela. Bueno, hay dos chicos. El señor de camisa azul, la niña. ¿Quién más? Antonio también tiene problemas. Bueno, listo. Entonces, no más un... Bueno, más un... Ustedes tienen algunos inconvenientes para ingresar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La idea es que cuando yo vaya allá, vamos a tener una jornada presencial. Mirar si de pronto hacemos la clase de dos y a dos y si es posible yo quedarme hasta el sábado. Entonces, que también hagamos una jornada el mismo sábado en un horario aparte que ustedes puedan. O si quieren ese mismo viernes al finalizar la tarde, pues con tal de no, digamos, entorpecer los horarios de ustedes. Pero yo sí me pongo disponible todo el día para que trabajemos lo de la plataforma. Es decir, para que ustedes puedan acceder a esta plataforma y resolvamos esas inquietudes. ¿Por qué? Porque si ustedes no acceden a la plataforma, no tienen claridad frente a este proceso que están, digamos, comenzando en la vida universitaria. Entonces, toda la carrera va a ser con problemas. Porque no vamos a saber acceder a la plataforma, manejar los ejercicios, manejar un foro o un chat. Entonces, por eso es que tenemos también este curso, vivamos la universidad. Vivir la universidad es también sortear los obstáculos que ustedes pueden tener en la parte técnica o en otro tipo de esferas que vamos viendo en la carrera. Entonces, eso... La pregunta, la pregunta. Vea. Hacia acá, al compañero Antonio Arias. Sí, Antonio Agarín. Vea. En el caso de los dos compañeros que no tienen, pues, suficientes habilidades para el manejo de la plataforma, está bien por ellos. Y ellos se están trabajando en eso. Pero yo hace lo malo porque el problema no es mío para manejar la plataforma. El problema es de la plataforma. Entonces, por mucho que una persona sepa, un ingeniero del sistema viene y se sienta aquí y no puede entrar a los sitios o al sitio web o a la página. Y, de todas formas, no está haciendo absolutamente nada. Ha grabado el asunto. De pronto, no sé si este sea, pues, el sitio adecuado para decirlo, pero ha grabado el asunto porque a estas alturas del partido vamos a comenzar parciales y no tenemos todavía textos guía. Ajá. Para bajar esas clases y grabarlas, yo me estoy demorando hasta 24 horas para bajar una simple clase de 430 megas. Entonces, el problema que está presentando es bastante grave para nosotros porque no podemos interactuar directamente con los docentes debido a problemas de comunicación. No podemos recibir las clases grabadas porque no hay forma de bajarlas. Ajá. Aparte de eso, no tenemos ni siquiera los textos guías. Entonces, mire usted que a esta hora nosotros deberíamos apenas estar viendo la introducción porque es que no hemos hecho absolutamente nada. Yo me siento sinceramente frustrado, bastante frustrado porque esperaba algo más, pues, de la universidad para con nosotros. Ahora, los problemas técnicos se acepta que existan. Es obvio eso. Pero también sería muy bueno que fueran condescendientes con esa situación y que se dieran cuenta de que nosotros, como estamos aquí, no podemos marchar al mismo ritmo de como marchan las personas que están en el programa presencial. Lo de aquí funciona muchísimo más lento. No, con eso no me estoy escudando ni quiero decir que nosotros tengamos que tener condiciones especiales y que nos particularicen, pues, en grado sumo. Pero, como mínimo, que haya la fluidez de comunicación que nosotros esperamos de las tecnologías de telecomunicaciones que hay hoy en día. Permítame un momentico, Antonio. Los chicos que están atrás no les interesa. Los veo como concentrados en otra cosa. O sea, porque es que también este tema les atañe a ustedes y los veo por allá como relajados. Entonces, a partir de lo que dice Antonio, es cierto. O sea, las condiciones técnicas han sido un poco adversas y estamos siendo pioneros en un programa académico que apenas se está implementando en el municipio de Puerto Berrío, ¿cierto? Pero yo también tengo un paréntesis en ese sentido y es que cuando yo estuve hace más o menos 20 días, no, eso fue ya hace un mes en Puerto Berrío, hice también ensayos desde allá. O sea, yo me hospedo en el hotel Arcos del Coral y en Arcos del Coral llegué y me senté, accedí a la plataforma, subí contenidos, bajé contenidos y me dio tranquilamente. O sea, sin ningún tipo de problema. Entonces, también tenemos que mirar si es como tal la característica técnica, si es que la plataforma no está dando. Por ejemplo, la semana pasada estuve también en el municipio de Sonsón y en el municipio de Sonsón también hice ensayo desde mi portátil. O sea, el portátil que yo tengo pues como el equipo de trabajo mío y no es un portátil con mayores características, es este mismo equipo. O sea, no es este el mío, pero es este mismo equipo y las características son las mismas. En Sonsón también me dio con el ancho de banda de Sonsón. Entonces, tenemos que mirar a ver cuáles son los problemas que están teniendo, si es que de pronto no están bajando los contenidos por donde debe ser. O de todas maneras, resolver si hay problemas técnicos como tal para que ustedes puedan avanzar en la parte académica de todos los cursos. Porque como usted dice, Antonio, esta semana también se planteó entre los docentes. ¿Por qué, por ejemplo, si llevamos ya casi un mes y medio de clases, no se había planteado desde hace por ejemplo 15 o 20 días atrás, vea, no estamos pudiendo bajar los contenidos o ya le habían manifestado esto a los docentes? Profe, es que, o sea, el inconveniente, o sea, han habido inconvenientes recientemente, o mejor dicho, la plataforma a veces es inestable, ¿cierto? Es la inestabilidad de la plataforma. Por ejemplo, hay días que funciona bien, pero como le estamos manifestando en ese momento, levanten la mano quienes desde ayer no han podido entrar a la plataforma. Desde ayer no han podido entrar. Entonces, hay inestabilidad en el... ¿Y pueden entrar, perdón, perdón, Jair, ¿y pueden entrar a otro tipo de sitios? Sí, profe, podemos entrar a cualquier, vea, entramos al correo, podemos entrar, incluso podemos entrar a la página de la universidad, pero a la plataforma de Udearroba no, no nos permite entrar. Incluso, inclusive, yo traté de entrar por la plataforma de la Universidad de Antioquía, la página, pues, principal, traté de entrar por ahí y al momento de ingresar a la plataforma, se ralentiza, se ralentiza la entrada. Ok, entonces, vea. Yo creo que también a lo que manifestaba el compañero Arias, y usted mismo nos dijo, nosotros debemos sentirnos universitarios, debemos pensar como universitarios, somos estudiantes de la Universidad de Antioquía, y de igual, de la misma forma, debemos asumir cada uno su responsabilidad como estudiante. Pero, o sea, debido a todos estos problemas técnicos, o sea, no podemos decir, ah, es que ustedes apenas están empezando, y yo creo que para eso ustedes diseñaron el curso, para que el muchacho se empiece a ambientar y se empiece a poner en los zapatos de un estudiante universitario, y más de la Universidad de Antioquía. Pero también no podemos desconocer que la situación que se está generando por las fallas, por ejemplo, de telecomunicaciones, lo que se presentó inicialmente con Caucasia, que los profesores, por ejemplo, ah, muchachos, muchas gracias por la paciencia que tienen en Berrio, porque tendríamos que esperar hasta que ellos les llegaran la imagen. Sabemos que ustedes están haciendo, cada profesor está trabajando desde un aula distinta, ¿cierto? Para poder tener acceso, pues, a nosotros los docentes, perdón, a nosotros los estudiantes, pero yo creo que sí es muy bueno que traten de organizar esta parte de telecomunicaciones lo más rápido posible, porque de verdad, de verdad, o sea, va a ser, nos vamos a ver afectados más adelante con esta situación, si persiste, y esa situación se va a reflejar a la hora de finalizar el semestre cuando se evidencie mortalidad académica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este ejercicio que estamos haciendo, digamos, esta pequeña catarsis que estamos haciendo frente a lo que ha sucedido, fue algo que se planteó esta semana en reunión, porque, o sea, muchos profesores también están preocupados con eso. han dicho, han manifestado, por ejemplo, desde trigonometría, o desde geometría, o, pues, los diferentes cursos que tenemos, de que ustedes también han manifestado este tipo de inconformidades en la parte técnica. Entonces, me voy a robar cinco minuticos y les voy a contar lo siguiente, o mejor dicho no, les voy a recordar lo siguiente. ¿Quiénes estuvieron conmigo cuando hicimos la inducción el año pasado? ¿Quiénes no estuvieron? Ok, bueno. ¿Qué sucede? Definimos esta semana y es comentar lo siguiente. Estamos, como dije ahora, estamos arrancando con un proceso que es pionero, tanto en Puerto Berrío como en Caucasia. Ya en este momento ya solamente me van a enfrescar en Puerto Berrío, la tierra que conozco, que quiero, que me guste y que por eso me metí con ustedes. ¿Qué sucede? Cuando arrancamos con esto, vamos a hacer una pregunta enseguida capciosa, y, mañana, si dice tengo la razón o no. Cuando arrancamos el año pasado en la inducción, les dijimos, este es un proceso diferente, y cuando les entregaron la información escrita, les dijeron que iban a hacer clases virtuales y clases presenciales, o por videoconferencia. ¿Sí o qué? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Hasta ahí vamos claros? Está claro, profe, de esa parte. No, pero es que uno está hablando y no ya ir. ¿Están claros todos? Muchachos, que sí están claros. Bueno, entonces, ¿qué sucede? La metodología en la que ustedes se están metiendo, usted que es docente, Antonio que ya es profesional, y muchos otros que ya pasaron por bachillerato, hemos estado acostumbrados a que, incluso pues yo que también recibí clases aquí en la universidad, estamos acostumbrados a que el docente llega aquí al aula, nos vierte de conocimiento, o sea, nos entrega todo su conocimiento, nosotros lo escuchamos, si me distraje, pues bueno, no le puse cuidado a la clase, y listo, y me perdí. Pero si estoy interesado, escucho mi clase. Y me pone unas tareas, ¿sí o qué? ¿Qué pasa? Ahora la metodología es diferente, y es entendible que todo el mundo le dé un poquito duro, pero tampoco es difícil, no es complicado. ¿Qué sucede? Y lo estoy explicando con la gente de bachillerato, que también estamos ya, digamos, adaptando, y lo vamos a hacer con Puerto de Río, en la Ciudad de la Educatividad y Cultural. Y es, uno ya no tiene que llegar aquí a recibir toda la carreta del docente, sino que por el contrario, me montan unos contenidos en una plataforma, los bajo. Claro que la estrategia también debería ser, y es que les mandemos los contenidos por plataforma, y también, ¿por qué no? Por correo electrónico. Para tener, digamos, dos versiones, o dos formas de acceder a ese tipo de documentación. Yo leo los documentos, miro los videos, y llego a clase, y ya hago preguntas, y a partir de ahí, se va a arrancar la clase. Es una metodología muy diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Sí o qué? Espera ya, un momentico. Yo voy a hacer una pregunta ya. En este momento, ¿quiénes, o sea, me están diciendo que no han podido acceder, pero ¿quiénes de pronto han mirado, o han podido acceder, a los documentos que les colgué sobre el reglamento estudiantil universitario, o se han tomado el trabajo de acceder al reglamento estudiantil universitario, bien sea por Google, que usted llegue y se mete a Google, y tranquilamente puede acceder a él, o tienen el librito, o también la guía que les envié, a través de la misma plataforma, donde les comentan, no qué es todo el reglamento, sino cómo está organizado ese reglamento. ¿Quiénes lo han hecho concienzudamente? Levanten la mano. Uno, dos, tres personas. ¿Quién más? Los otros, ¿por qué no han ingresado, o no han tratado de ingresar? Bueno, creo que estamos confiando demasiado en la plataforma, en cuanto a que nos va a brindar todos los recursos necesarios, y a la hora de esta falla, nos quedamos encerrados en un vaso de agua, cuando muy fácil podíamos salir de ahí. Listo. Entonces, vean, muchachos, tranquilo, puede dejarlo abierto, Jair, no hay problema. ¿Qué hay? Porque ya estamos una otra nada más, entonces ya era con Caucasia que teníamos que cerrar el micrófono, y en este momento, pues lo podemos dejar abierto. Entonces, ¿qué sucede? Primero que todo, ese compromiso ya queda abierto, y lo planteé también esta semana en reunión, frente a los demás docentes, y es, aquí no es de echarse la culpa a ninguno, ni echarle la culpa a los docentes, ni echarle la culpa al sistema, o a nosotros los estudiantes, no. Simplemente desde que ya tomemos conciencia, entonces, de que si ustedes tienen claro, de que ustedes tienen que primero mirar los contenidos, y después llegar al salón de clase, y hacer preguntas para hacer la clase, entonces ya estamos claros en la metodología, ¿cierto? ¿Ya después de eso qué es? Que el mismo docente también, se encargue de emplear diferentes herramientas, por ejemplo, que cuando yo le suba un documento cualquiera, o un link cualquiera, a la plataforma, también se los envíe por correo electrónico, y, de ser posible, también utilizar herramientas como Facebook, o sea, Facebook es una red de trabajo, no es para ver si yo estoy triste, si estoy contento, si me voy a pasear, o sea, aunque la gente hoy en día lo utiliza así, y son chicaneando, me compré la moto, la bicicleta, estoy en Santa Marta, en San Andrés, pero también, es una herramienta, pues útil para la parte académica, entonces, crear grupos de, digamos, la universidad en Facebook, y que usted también pueda subir ahí contenidos, ¿sí? O subir los links, donde ustedes pueden bajar tranquilamente, la información que les está poniendo el docente, y ya, cuando estamos aquí en estas clases, ya por ejemplo, en este momento, la conectividad, como estamos en este momento, miren que ha sido limpia, llevamos, ¿cuántos minutos? 40, 30 minutos llevamos de clase, en este momento, y no hemos tenido caídas, no he parado, entonces, en ese sentido, nosotros ya vamos bien, digamos, desde la parte técnica de la bioconferencia, es decir, ya podemos hacer una clase, realmente, como se hace, si yo estuviera ya parado en Puerto Berrío, ¿cierto? Ya es una ventaja, pero lo otro es que a ustedes, les tenemos que entregar, las informaciones, por diferentes, digamos, herramientas, entonces, ¿a qué voy yo? Que ustedes ya, los cursos que vayan a tener, no sé si ahora el resto de la tarde tiene más cursos, o mañana, o el lunes, también, hagan esto con el docente, y les manifiesten, profe, vea, no hemos podido bajar contenidos, no hemos podido ingresar a la plataforma por esta parte técnica, aunque ahorita también le voy a decir, pues, a Diana Margot y a la gente de Duda Arroba, que revisemos a ver qué está pasando, y que si es posible, ensayemos con alguien desde allá, y estén haciendo, digamos, esa evaluación de qué es lo que está pasando con ese sistema, pero que ustedes, entonces, también, se asinceren con el docente, y le digan, si estamos entrando, no estamos entrando, hemos intentado, no hemos intentado, ¿por qué? Porque en estos días hubo un docente, de una de las materias, que alguien le dijo por allá, como al mes y medio, no sé manejar la plataforma, entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, aquí ya no estamos en la escuela, que a mí me da pena, me dio a ser así, no, aquí ya estamos en personas, que se están formando profesionalmente, y si ustedes no manifiestan, como lo está haciendo Antonio, como lo está haciendo Yair, si los demás compañeros no manifiestan, de pronto, ese tipo de problemáticas que tienen, entonces el profesor, va a seguir derecho, o sea, todo está muy bien, si yo les digo a ustedes, tienen algún tipo de inquietud, algún problema, o no entendieron, y nadie me dice nada, muchas veces por miedo, si ni siquiera muchas veces utilizan el chat, o el foro, para manifestar las inquietudes, el profesor va a seguir derecho, y así es que se maneja también, en la parte presencial, y en este momento, esto es una clase presencial, la única diferencia, es que ustedes me están viendo en una pantalla, como va a vestir los superamigos, pues, pero, estamos viendo una clase normal, si ustedes no manifiestan, las dudas que tengan, olvídense que el profesor, va a seguir derecho, y va a decir, no, vamos a hacer evaluaciones normalmente, entonces, lo mismo que me están manifestando ahora, yo quiero que también, en las diferentes clases, que vayan a tener, en el transcurso de esta semana, también le digan al profe, a profe, el documento que usted mandó, no lo hemos podido bajar, la plataforma, no lo hemos podido bajar, y quiero que si es posible, ahorita cuando terminen, vayan a la sala de sistemas, y me escriban a mi correo, y me mande Antonio, lo que me dijo, Yair lo que me dijo, y los demás compañeros, los inconvenientes que han tenido, desde la parte técnica, para yo enviarle todas esas solicitudes, tanto a Guillermo Espina, que es el coordinador de Uda Arroba, como a todo el equipo técnico, para que miremos, cómo empezamos a solucionar, a partir de esas inquietudes, que ustedes tienen, ¿estamos claros? ¿Estamos claros? Sí. Ok, dale Antonio. Bueno, pues, es obvio que yo tengo una forma de estudiar, un poquito diferente, a la que puedan tener ellos, yo, lo que he estudiado, lo he hecho siempre basado, textos, guía, y usualmente, ni siquiera ocupo la planta física, de la universidad, porque yo sé, a lo que voy, no puedo llegar, pero, desafortunadamente, ya estamos en la quinta semana, y a esta altura del partido, cero textos guía, lo que yo le decía, y le repito, para mí es muy frustrante, pues, yo aquí, no quiero, casi ni venir a perder el tiempo, porque, no es como yo estoy acostumbrado a estudiar, pero, si no voy para la casa, sé que lo pierdo, ahora, existen alternativas, es cierto, yo puedo coger un libro de cálculo, pero es que, también hay que ver, que yo tengo que responder por un parcial, y ese parcial, trae sus temas, y yo voy a resultar, estudiando por allá, una cosa, de la que nunca me van a preguntar, y dejo de ver, lo que es concerniente al parcial, que ya tengo encima, y estoy muy preparado, para ti, lo que me van a preguntar, entonces, pide el grave problema, que yo voy a tener, y me van a calificar, de insuficiente académicamente, siendo que he hecho a conciencia, la tarea, entonces, la importancia del texto guía, para mí, es enorme, porque es la que me dice, cómo es que el docente, o cómo es que la facultad, va a manejar el programa, y va a manejar los distintos cursos, pero si yo no los tengo a la mano, obviamente que voy a tener, muchos problemas, por la misma, y las características propias, de la forma de estudiar mi vida. Ok, no, yo se lo entiendo Antonio, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aquí a la otra semana, vamos a plantear una reunión, así por videoconferencia, para que ustedes vean detrás de mí, a todo el equipo, que está a cargo de todo este proceso, y podamos hacer entonces, todo ese tipo de solicitudes, de inquietudes, de problemáticas, que han tenido, con esta plataforma, de arroba. Entonces, dejemos hasta el momento por ahí, pero entonces, quedamos claros, y hacemos un pacto, de que me van a enviar también, todo eso por escrito, ¿sí o no? Sí, profe. Me envían por escrito, todo lo que me están manifestando Antonio, me lo mandas también por escrito, ya ir también lo que tenga, y los demás chicos también, listo. Entonces, vamos ya a arrancar, a continuar, digamos, con lo que estábamos la semana pasada, y que tiene que ver, digamos, también con este tipo de situaciones, porque ustedes van a tener que afrontar, unos parciales, unas segundas revisiones, y una cantidad de problemáticas, que tienen que ver con la vida académica, y es, que seguimos trabajando, la parte del reglamento estudiantil. Antonio, fuiste Antonio, que me mandaste una inquietud, ¿cierto? Sí. Sobre los cursos de destreza especial, ¿cierto? Sí. Entonces, frente al tema de los cursos de destreza especial, ¿quién cree o quién sabe? ¿Cuál artículo es ese? ¿El artículo 136 o 137? 136, 136. Entonces, ahí dice algo sobre cursos de destreza especial, ¿saben ustedes, o alguien que me diga, ¿qué considera un curso de destreza especial? Pero sin pastelerar en el reglamento. Que son cursos que, consideran que la persona, debe tener algunas habilidades, algunas inatas o adquiridas, para poder, ejercer cualquier artículo. Ok, ¿quién más? ¿Quién más tiene algún tipo de, aporte? ¿Los demás chicos? ¿Ningún más? Podría ser algo así como lo que vemos, en los últimos años del bachillerato, que es un tema, media vocacional. Sería algo así como, una indagación, acerca de qué habilidades pueda tener el sujeto. Ok. Si no hay problema. Entonces, ¿qué pasa chicos? Cuando se dice aquí, en este reglamento, cursos de destreza especial, incluso yo también desconocía parte de eso, y me tuve que poner a reforzar en el tema. ¿Qué sucede? Ustedes están en unas cohortes, ¿saben que son cohortes? ¿Sí o qué? Sí, 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 profesor. O sea, la primera cohorte de ingeniería ambiental es la de ustedes, ustedes son la primera promoción, pues para que hablemos ya en términos, digamos, más conocidos. Ustedes arrancan ahorita ingeniería ambiental, por cualquier motivo del destino, ustedes, por ejemplo, ganaron seis materias o cinco materias, y les quedan una o dos pendientes, ¿cierto? Entonces, como ahorita en el segundo semestre se abriría la segunda cohorte de ingeniería ambiental, en esta modalidad, ustedes que vienen, digamos, rezagados, pueden llegar y complementar los cursos con ese semestre, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería, por ejemplo, con la gente que está en el segundo semestre? ¿Qué pasaría después? Como no hay más cohortes, entonces, digamos, quedamos embalados, ¿cierto? Quedamos frenados. ¿Qué sucede entonces? Que la universidad crea entonces algún tipo de herramienta o de metodología especial para que el estudiante que por algún motivo se quedó frenado en determinado curso pueda adelantar o adquirir esos conocimientos y contenidos del curso y hacer como una especie de validación. Es decir, poder refrendar y ver todo el curso académico. Entonces, eso no es lo que se llaman, eso es lo que llaman ¿Validaciones? No. No. ¿Nivelatorios? ¿Cómo? ¿Cursos qué? Cursos dirigidos, no. Eso podría ser también un curso dirigido. Porque yo tengo entendido que los cursos dirigidos son aquellos cursos que se le hacen también a un grupo, a un estudiante, pues generalmente a un grupo de más de tres o cinco estudiantes cuando se... Pero entonces, cursos dirigidos son cuando es presencial, pero cuando es para la regionalización se llaman cursos de destreza especial. Es decir, no es validación, porque la validación es como decía Antonio, cuando yo tengo unos conocimientos ya previos y me sé defender, por ejemplo, ¿Usted es docente de qué? Profe, yo trabajo básica primaria. ¿Pero es docente en qué tema? Trabajo ciencias naturales. Bueno, listo. Vamos a decir que usted, por ejemplo, pasó a cualquier materia o curso, programa, digamos, de la Facultad de Ciencias Exactas acá, por decir algo, a biología. Usted lleva, yo no sé, cinco o seis años hablando del cuerpo humano, del sistema circulatorio, de todo eso. Entonces, ya lo tiene aquí en la cabeza. Y usted dice, ¿Yo para qué voy a dar, por ejemplo, una introducción a la biología cuando me meto a un programa de biología en la Universidad de Antioquia? Si yo ya conozco esa parte del cuerpo humano, de la biología y todo eso. Entonces, a partir de esos conocimientos que usted tiene, usted puede decir, yo voy a validar ese curso. Es decir, voy a presentar un examen para demostrar mis conocimientos. ¿Cierto? Esa es la validación. Ya los cursos dirigidos aquí en la universidad se hacen entonces con personas. Les pongo el caso. Acá alguna vez tuvimos un estudiante, pues conocí un estudiante que veía el curso de Física 2 y era, digamos, es un curso que le da muy duro a los de Ingeniería. ¿Qué sucedió entonces? Que el muchacho ya lo había visto dos veces, lo estaba viendo en la tercera y casi lo pierde. ¿Qué le dijimos? Cancele. Él canceló el semestre. Tuvo que cancelar el semestre. Canceló el semestre, pero cuando volvió al curso siguiente, pues al semestre siguiente, vio la materia, pero no la vio ya toda. Si yo ya he visto la materia tres veces en el mismo contenido, en el mismo profesor, ¿para qué voy a ver otra misma carrera y me estoy... pues me está dando duro. Entonces, ¿el profesor qué hizo? Se llegó a un convenio entre vicedecanato, estudiante y docente para que se pudiera hacer una actividad especial y también que el docente se fijara en cuál era la debilidad del muchacho para que la fortaleciera y pudiera pasar el curso. Entonces, no es que el estudiante sea bruto, no es que el estudiante no sepa o no entienda, no. Es que a nosotros hay materias o temas que nos pueden dar dificultad para aprenderlos, entonces ahí se hizo una especie de curso dirigido. En el caso de la regionalización, los cursos de destreza especial, entonces, son las personas que, digamos, se quedan rezagadas, entonces, se les hace una, con un acompañamiento también, por ejemplo, esta metodología que estamos viendo el curso, no es nueva, ya grabamos los primeros estudiantes de telecomunicaciones en la metodología audioarroba, dado que eso solamente, digamos, las asesorías cada 15 días o cada 8 días, ustedes la pueden ver a diario con el docente, ¿cierto? Pero entonces, podemos implementar que el docente le ponga documentos, le ponga también lecturas o videos, o sea, toda esta misma estructura, ya puede ser por vía de videoconferencia o que el docente le sugiera, vea, métase a estos contenidos y ya, también le doy unas tutorías para que las partes que usted no entienda, las vamos realizando. Yo conocí un estudiante de ingeniería electrónica en la ciudad universitaria en Medellín, que él también tuvo este tipo de situación, creo que la de física es la que habla de los campos magnéticos, ¿cierto? Sí, creo que yo estoy mal, él tenía inconvenientes con esa parte y el profe le facilitaba o le mandaba, le facilitaba una USB con clases grabadas para que él pudiera estudiar desde la casa y reforzar esos conocimientos en los que él tenía, pues, presentaba dificultad. No sé si esa es la que usted está haciendo referencia en estos momentos. Exactamente, o sea, lo que cambia es el término, cursos dirigidos o destreza especial, van entonces encaminados a qué? Apoyar al estudiante para que pueda desarrollar el curso, si es por fuera ya de la materia, pues, o como tal del curso, pero que no se quede, digamos, con bagajes en los contenidos o los temas que ha visto en determinado curso. Yo hago un paréntesis, el chico de rojo que está atrás entendió que es validación. El de rojo que está atrás y el que me está mirando. ¿Entendió que es validación? No, atrás, arriba, arriba, atrás. Eso. ¿Qué es validación? La validación es cuando un estudiante cree que se lleva un tío tiene que alcanzar una tripla en la carta que está haciendo de verdad que si no lo hace el problema no le da, entonces cuando vuelve a ingresar para que no tenga que volver a ver esa misma materia que usted ya la vio un autor que a través de algún programa especial o único para él le da un trabajo a ellos de esa materia sin intervenir todas las otras que se le desean o crean la vía toda completa? ¿Puede ser una especie que se le da? Digamos que tiene que ver que la no es, pero entonces yo les pido el favor que me pongan cuidado para que no se enreden allá y si tienen tareas de otro curso entonces las desarrollen en otro espacio. Listo. Entonces, bueno, eso en cuanto a los cursos de estrés especial. Antonio tenía también creo que otra inquietud ahí en la pregunta que me hacía por la plataforma. ¿Cuál era Antonio? No, le preguntaba también lo del enlace pues del trabajo ese de Francisco José Calda. Ah, bueno, listo. Y también le había preguntado pero no me acuerdo de mi nombre de la... Ah, ya, ahora que usted se la referencia... estaba preguntando, estaba preguntando normalmente los estudiantes de la ciudad universitaria tienen la oportunidad de cancelar de eso tres veces. Eso, terciar. Nosotros no tenemos esa... Esa posibilidad. Pero entonces ¿qué se puede hacer frente a... O sea, ¿qué alternativa hay para los estudiantes de regionalización frente a esta situación? Es lo que usted pregunta así o no. Entonces, o sea, la respuesta sería esa misma también. Entonces, si yo por ejemplo me atraso o tengo que cancelar un curso por algún otro motivo, ¿ahí está Viviana o no? Viviana llegó a clase. Viviana Galeano. Viviana Galeano no vino a clase, bueno. Viviana también me planteó esta semana de que ella de pronto podía o tenía que cancelar por motivos personales o laborales, no sé, de pronto cancelar como en la carrera. ¿Cierto? ¿Qué sucede entonces? Sí. ¿Cuál es la desventaja digamos que tienen los programas regionalizados? Que los programas regionalizados se abren en unas pocas cohortes. Cuando digo unas pocas cohortes son muy pocas cohortes. Cuando abren los programas muchas veces abren apenas hasta tres cohortes y eso que abren mucho, ¿cierto? Generalmente abren dos cohortes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como lo planteó alguna vez también Paula Díez, ustedes tienen que manejar más disciplina incluso que la gente que está en presencial aquí en Medellín. Y no es que ustedes le están brindando la oportunidad, no es que la Universidad de Antioquia es para todos los municipios. Hasta hace más o menos 16 años atrás o 17 años atrás toda la gente tenía que venir a estudiar aquí a Medellín y decían que era la Universidad de Antioquia pero todos los municipios de Antioquia se tenían que ir para Medellín entonces teníamos que incurrir en gastos de alojamiento, alimentación y demás y transportes para poderse venir a estudiar. Entonces, no solamente era pagar la matrícula sino también acarrear otro tipo de gastos que muchas veces las familias no tenían como digamos surtir al estudiante con eso. Ahora, en las regiones se están implementando programas pero entonces no se puede hacer como en la ciudad que por ejemplo por decir algo Puerto Berrío ingenieros ambientales entraron cuántos 45 o 40 ¿cierto? alrededor de 40 o 45 ¿qué haría por ejemplo Puerto Berrío solamente o la región del Nordeste con 45 ingenieros ambientales donde se desempeñarían? ¿cierto? y les voy a dar un dato real acá por ejemplo en Ciudad Universitaria entran de una sola promoción 70 estudiantes ¿cuántos se gradúan por ejemplo cuando termina una promoción que es decir a los 5 años se gradúan más o menos alrededor de 5 o 6 estudiantes? ese es el dato real ¿cierto? entonces ¿qué pasa? no es que los otros son brutos y se quedaron no, sino que la gente se va quedando se va rezagando pero porque aquí tienen la oportunidad mientras que en las regiones casi que todos tienen que ir a la par entonces por eso también una recomendación y es que ustedes también tienen que trabajar todos muy en grupo ya lo vi en Caucasia yo apenas empecé a salir a regiones el año pasado o el antepasado no recuerdo en Caucasia ya lo vi y los de las primeras promociones que ya se graduaron en ingeniería de sistemas que lo grabamos en septiembre pasado incluso había hermanos y se acompañan todos o sea se crean grupos de trabajo o grupos de estudio está bien que no todos congeniamos con todos pero aquí hay que ser conscientes de que nos tenemos que apoyar para que todos podamos salir adelante con este programa académico y si bien algunos son muy tesos para las matemáticas otros son muy tesos para la física otros por ejemplo le cogen mucho la dinámica a la química o ya vienen de pronto también con conocimientos en química entonces que se creen grupos de trabajo grupos de estudios interdisciplinarios donde ustedes se puedan apoyar y lo otro es que ustedes puedan utilizar o mejor dicho sacarle provecho a esas aulas de la universidad de antioquia en puerto de río porque yo he ido muchas veces y donde veo que las aulas están desocupadas entonces uno dice porque aquí no montan más programas académicos o porque no mandan profesores que sean acá de planta ahí también tenemos que tener en cuenta digamos el presupuesto que es lo que uno vería hace ocho días por ejemplo que estaba en son son esa sede era sola allá la gente no va sino los viernes y los sábados y los domingos el resto de semana es sola la sala de sistemas sola entonces que ustedes también puedan aprovechar ese tipo de espacios para que creen grupos de estudio y fortalecerse y acompañarse en los diferentes temas que tengan problemáticas entonces tienen disponibilidad de un salón de una clase de una universidad que pueden entrar a la hora que quieran con su documento con su carnet o su tip pueden utilizar tableros pueden utilizar las salas de sistemas ¿cierto? entonces también ustedes tienen una responsabilidad muy grande y es de que los que pronto se queden ahorita en clases en cursos digamos pueden repetir en el segundo semestre ahorita en junio pues pueden tomar otra vez la clase pero ¿y después qué? entonces ahí es donde también va ese acompañamiento y también tiene esa conciencia digamos de trabajo en equipo ¿qué vas a decir Jair? no profe o sea por ejemplo es muy claro que la metodología por ejemplo que en estos momentos se está implementando ustedes desde allá nosotros acá es una educación virtual es presencia a la distancia y de pronto pues muchos tenemos como esa idea y esas ganas de seguir adelante y de continuar más o sea de llegar hasta lo último y si es posible pues graduarnos y tener el título puedes aprender poder aportarle algo a nuestra comunidad pero por ejemplo hablando tocando un poquitico lo de la situación que usted comentaba de Viviana situaciones personales y laborales ¿cierto? que también en algún momento pueden tocar a algunos de nosotros a mí por ejemplo me podría tocar para el semestre entrante y es listo están es a distancia pero entonces los horarios serían siempre por la tarde o serían siempre por la mañana es cierto que ustedes nos dijeron debe haber una una disponibilidad del 50% de 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 presencialidad de presencialidad entonces por ejemplo en el caso mío hablo hablo del caso mío a mí en el colegio me el rector los coordinadores en fin hicieron múltiples esfuerzos para que yo pudiera trabajar en la jornada de la mañana mientras que terminan pues unas adecuaciones unos trabajos que están haciendo en la institución porque yo estaba trabajando en la tarde entonces yo vengo en las tardes y estudio y me toca trabajar por la mañana sí pero entonces que o sea no sé no sé qué posibilidad hay por ejemplo para el semestre entrante de que pronto empiecen a zapotear entre comillas los horarios es decir que digan no les toca estudiar cuatro horas en la mañana unas clases o sea son dos clases en la mañana y otra en la tarde o que son dos en la tarde y que una en la mañana o que el miércoles son todas por la tarde o que el jueves son todas por la mañana es decir que empiecen a zapotear el horario porque eso también de pronto los que tenemos ganas pero que por el tiempo no nos da eso también nos puede afectar es decir está bien es disponibilidad del 50% pero qué posibilidad hay de que sea o en la mañana o que todo sea en la tarde sí para que no lo vaya a perjudicar a uno como estudiante hay que no y tenemos obligaciones bueno ese tema ese tema se lo entiendo incluso esa inquietud me saltó a mí cuando estaba empezando la universidad hace hace 14 años atrás o 15 años atrás y es que cuando uno está elaborando uno también tiene que mirar cómo acoplarse a esos horarios de la universidad que en ocasiones son muy extremos o uno tiene que digamos que buscar el espaciecito por donde me desierto por eso yo le digo en el colegio donde yo trabajo se hicieron múltiples esfuerzos por ejemplo en este momento solamente tengo una hora una clase que es los lunes en la mañana y aún así yo ya pues me toca compensar ese tiempo en la tarde yo ya tengo que diseñar pues como una estrategia pero porque es un solo día en la semana es pasable pero qué pasa por ejemplo qué sucedería si empiezan entre semanas mucho a cambiar o a modificar esos horarios entonces ahí son situaciones que a uno uno dice no, no puedo o sea me toca retirarme me toca salirme de pronto esa situación también la puede estar o sea ya la está viviendo la compañera situación laboral personal y que de pronto en algún momento a mí en el semestre en tanto también me puede tocar y no sé a quién de pronto del grupo que también presente situaciones laborales también lo puedan tocar yo le voy a contestar a partir de lo que tengo en experiencia acá en la universidad como empleado y como estudiante pero también de lo que uno puede vivir digamos a diario aquí con las situaciones que le llegan también por página web porque yo soy encargado de contestar los correos como tal que llegan a la facultad y es lo siguiente acá la universidad ofrece siempre incluso en la presencialidad aquí en Medellín ofrece unos cursos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche muchas veces me escriben por correo electrónico ¿a qué hora se es la de cómo es? ¿qué jornadas ofrece la universidad para estudiar? ¿por qué? porque la gente cree que es que la universidad es como en el colegio entonces que hay jornada por la mañana jornada por la tarde y jornada por la noche acá no hay jornadas simplemente la universidad ofrece cursos ¿qué ha sucedido y que se está tomando en cuenta y se está pensando? y les han puesto ese tipo de inquietud millones de veces digo yo ¿por qué la universidad no los cursos que ofrece por ejemplo en la mañana también tiene en cuenta que en la noche debería ofrecerlos? y aquí hay cursos que por ejemplo gente que estudia en Ciudad Universitaria en Medellín le toca muchas veces retirarse del trabajo para poder ver cursos que los ofrecen solamente profesores que son los únicos que dictan la materia y que solamente dan clases de 6 de la mañana a 2 de la tarde es decir que si yo trabajo en la mañana yo no podría ver esos cursos entonces muchas veces les toca retirarse ¿sí? eso ha pasado acá muchas veces entonces en esa parte habría que hacer una sugerencia o más bien una solicitud por parte de ustedes a las directivas en este caso a Isabel Cristina que piensen si de pronto se podría hacer o jornada solamente en la mañana que los cursos se dicten digamos hasta las 2 de la tarde para encontrar o que se dicten después de las 12 del día perdón ya hay sí entonces sí entonces yo lo veo o sea no es imposible ¿cierto? simplemente es que ustedes hagan la solicitud pero ya también es que también ahí tienen que llegar y acomodar los docentes para que les queden esos horarios también disponibles para poder dictar la clase porque uno también tiene aquí en cuenta que muchos de los docentes nuestros son docentes de cátedra es decir gente que viene dicta sus dos horas de clase y pare de contar las cuatro horas de clase en la semana y pare de contar pero es una parte que ustedes pueden digamos negociar o empezar a proponer desde ya a la coordinadora del programa que es Isabel Cristina a la parte a Isabel Cristina a Juan Miguel y a Juan Camilo perdón y por qué no a Beatriz Wills que es la jefe del departamento porque o sea aún así o sea es muy importante este tema que le estoy tocando porque así los muchachos los jóvenes que pronto están recién graduados de once no tengan de pronto las mismas obligaciones laborales que de pronto tenemos muchos también en cierto modo les va a facilitar mucho 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 la realización de su trabajo es decir estamos estamos en regional este tipo de metodología que se está aplicando y que ustedes nos están ofreciendo nos obliga a ser autodidactas ¿por qué tenemos que ser autodidactas? porque como usted mismo lo planteaba inicialmente tenemos que entrar a la plataforma leer buscar o venir a la biblioteca y leer la información que cada docente de cada área nos da para poder llegar aquí a las tutorías y poder participar o formular las inquietudes que tengamos entonces tenemos que ser muy autodidactas y sacar de nuestro tiempo para poder estudiar cada uno de acuerdo a sus posibilidades y dependiendo de su trabajo saca su tiempo para poder venir a esas tutorías tanto para uno como trabajador como inclusive para los mismos estudiantes los mismos muchachos recién graduados porque estudiamos en la tarde en la mañana puedo venir a la biblioteca o puedo sentarme a buscar la información que yo necesite para poder llegar a la tutoría preparado o no estamos estudiando por la mañana entonces en la tarde voy a sacar de mi espacio voy a programar mi horario de estudio y voy a poder llegar a la tutoría a formular las preguntas es decir en cierto modo y estoy seguro que no solamente nos beneficiaríamos a algunos sino que eso le va a generar beneficio a muchos de los que estamos aquí presentes sin embargo les voy a dar un dato que pueda ser muy crudo en él pero así me lo han dicho a mí me lo han cantado muchas veces y para la universidad cualquier tipo de situación adversa que tenga el estudiante es importante excepto la laboral o sea para la universidad no hay excusas de trabajo no le importa ¿por qué? porque como la universidad fue creada o concebida digamos desde hace muchos años y cuando ya se empezó a normatizar cuando estamos viendo digamos este tipo de reglamento y es que o sea siempre se ha esperado que lo que llega acá es la gente que llega al bachillerato a prepararse o la gente que se retrasó un poquito en el bachillerato y llega y quiere también digamos hacer su carrera universitaria pero el factor trabajo la excusa trabajo para la universidad en ninguna de las situaciones que tenga usted académicas como es que tengo problemas con el trabajo es que perdió el trabajo no a nosotros no nos interesa es lo que tiene como concepción el reglamento universitario ese reglamento que estamos viendo pues o que venimos analizando desde la semana pasada el factor laboral o trabajo nunca va a ser excusa para la universidad o sea nunca va a ser tenido en cuenta a la hora de ustedes presentar una solicitud por cualquier tipo de situación académica que tengan que pasar el factor trabajo nunca va a ser tenido en cuenta quedamos claros en eso pero sin embargo ustedes ya pueden llegar a negociar a hacer solicitudes y es un grupo más pequeño entonces digamos que es un poco más fácil de manejar a diferencia de lo que sucede aquí pues en Ciudad Universitaria es que tenemos 7000 estudiantes solamente aquí en Ciudad Universitaria sin contar las regiones entonces es como ese tipo de parangones que presenta la vida universitaria ¿qué más dudas o qué quieren conocer sobre el tema de reglamento universitario? yo de hecho eso es lo que iba a plantear dentro de dentro de dentro de la plataforma esta mañana pues un momentico yo puedo poner lo que estoy viendo aquí en el computador para que ellos lo vean estoy aquí viendo la plataforma o sea yo estoy en este momento accediendo a mi plataforma espere para que la vean ¿están viendo la plataforma? si creo que la estamos viendo listo esta es la plataforma que está en este momento si yo puedo acceder en este momento acá ustedes pueden acceder allá porque la intranet es una entonces vean que aquí por ejemplo tengo que en la semana 5 esta semana 5 está abierta ¿cierto? pero tenemos la semana 5 abierta mire que aquí cambia aquí cambia la tonalidad a esta esta tonalidad aquí está más clara que la de arriba arriba está más oscura la de arriba está cerrada entonces acá abajo ustedes tranquilamente ya pueden acceder mire que le voy a dar por ejemplo reglamento estudiantil esa es la guía la que acaba de hacer la guía eso la abro le digo abrir ahí está abriendo se demora un poquitín pues un ratito si se demora para abrir minimizo esta ventana y mire que ahí me está abriendo ¿cuánto se demora? dependiendo del ancho de banda que tengamos acá se puede demorar tranquilamente no sé 20-30 segundos a ustedes allá se les puede demorar no sé yo creo que un minuto incluso hasta minuto y medio para poder abrir el documento real que es la guía de estudio sobre este programa que es el reglamento estudiantil universitario entonces como tal mire que abrió ya pues aquí me abrió ya ah bueno ya está abriendo también entonces ahí está el acceso a lo que es la guía sobre reglamento estudiantil de pregrado entonces tienen que mirar bien a ver si realmente están accediendo por donde es o sea simplemente darle click esto no va a abrir de una pues rápido porque ella tiene que descargar entonces vean que si está abriendo la plataforma ahí les estoy demostrando como es de todas maneras de todas maneras dentro de 15 días que vaya miramos allá en vivo y en directo a ver que es lo que está pasando y hacemos un ejercicio en la sala de sistema si es posible o ponemos un portátil ahí en el televisor y empezamos a mirar les parece pero entonces vean que si está abriendo que me vas a decir ahora si si vean pasa pasa esto yo ayer pude acceder a la plataforma no fue ningún problema por eso le llegó el correo por la noche y hasta hoy al mediodía estuve tratando de ingresar y no hubo forma es que es inestable es inestable o sea unas veces se puede otras veces no bueno pero entonces eso fue eso fue entre ayer y hoy jueves digamos miércoles martes lunes como estuvo pues yo esa semana puedo entrar e ingresar normalmente la plataforma ingreso o trato de ingresar todos los días y ahí queda el récord pues y eso hago pero hay ocasiones en que no se puede o los documentos o los enlaces no abren satisfactoriamente también es aquí en Puerto Berrío estamos comenzando de nuevo la época de lluvia si se pone bastante mala la señal yo entiendo eso pero desafortunadamente son tantos los factores que inciden para que nosotros salgamos perjudicados que podemos llegar a tener muchos problemas porque ya no es solo la plataforma ya es la red ya es el uno ya es el otro ya es una cantidad de cosas pues que casi se confabulan en contra de uno para poder acceder entonces vea mire le demuestro que la gente se ha accedido a la plataforma de pronto no han tenido inconvenientes pero se han accedido vea ya hace una hora estuvo yo ingrese profe por lo que le digo yo ingrese y iba de hecho lo que lo voy a comentar dentro del foro que se plantea ahí sí ahí está Antonio sí ahí está pero es que se ve como todo borroso ya ya no o sea en la tía que se plantea en el foro sí en el foro que se plantea es Antonio sí esos tiempos mozos entonces vea que sí pueden ingresar pero entonces la pregunta mía es por qué los otros no han visto el reglamento si han podido ingresar por qué los demás estudiantes no han visto el reglamento levanten otra de la mano quienes no han visto el reglamento listo entonces por qué no lo han visto no me hable Jair háblemelo ni Antonio que han vetado los otros por qué no han ingresado de generis sí el chico de azul hábleme listo quién más levantó la mano la chica de la blusa negra también o no ¿has entrado o no? porque no tengo computador ok ¿a ustedes les pueden prestar ahí la sala de sistemas o no? sí nos pueden prestar la sala de sistemas y el número de equipo es limitado también se pueden prestar portátiles pero como no tenemos tip la tip ¿cuándo les pide a usted la tip entonces? no no ha llegado la tip porque yo hablé esta semana con Juan que es el que maneja la sala de sistemas y él incluso me dijo vos necesitas portátil porque nosotros aquí le facilitamos portátil al estudiante siempre y cuando manejen la tip y ya no tenemos la tip bueno pero es que yo no sé si es que yo por ejemplo cada que hoy estoy de buenas o qué pero cada que hoy esa sala está cerrada está sola es que al mediodía pero en su momento está cerrada porque no hay monitor por ejemplo en la tarde en la tarde cuando vea yo estuve hace un mes allá ustedes ya estaban en clase y esa cosa estaba sola esa sala estaba sola en la tarde muchas veces está sola por ejemplo después de las 4 de la tarde muchas veces está sola le hago una preguntita cuando usted vino ya habíamos iniciado clases normalmente porque en estos momentos estamos los estudiantes de psicología estamos los estudiantes de ingeniería están los estudiantes de tecnología en ecología y turismo y también están los estudiantes de tecnología en regencia de farmacia hace 3 el 3 empezamos parejos todos empezamos toda la yo estuve como el 28 de febrero empezamos todos los programas empezamos parejos la misma fecha entonces ya ya uno o sea es cierto el que llegó primero pues si tiene su necesidad de estudio lógicamente lo aprovecha si uno no puede llegar y decir ahí bájate pues de ahí no no tiene que ser también razonable y entender que el compañero llegó primero tiene su necesidad ¿cómo se llama la chica de blusa negra? Alejandra Alejandra usted me dice bueno yo no tengo computador listo va para esa no tiene computador pero entonces ¿qué sucede? les voy a contar yo no sé si les conté la semana pasada pero bueno la experiencia que me tocó con la hija mía mi hija tiene también ya 16 años está terminando bachillerato y el año pasado me va diciendo la tenía castigada por el portátil ella no vive pues conmigo aquí en Medellín vive en otra ciudad y me va diciendo papi es que yo necesito el portátil para estudiar todo el día todos los días y yo sí ¿por qué? no papi lo que pasa es que estamos viendo cursos en plataforma Moodle es una cosa que tú no entiendes pero el caso es que yo necesito el portátil y yo ah listo entonces yo llegué y le dije ¿para qué necesita el portátil? es que yo tengo que hacer las tareas ahí tengo que ver los contenidos bueno toda una carreta me echó entonces yo le dije le mando mi curso que yo hago también en plataforma en Moodle que también la hace manejar y le demuestro que usted nada más necesita el portátil póngale media hora o una hora para bajar los contenidos es decir todas esas guías que yo les dije usted ahí dice abrir o guardar usted guarda eso en una memoria o los imprime y en la noche si tiene que mandar las tareas simplemente se mete otra vez a internet media hora o una hora sube las tareas chatea un ratito con los amigos y pare de contar ah como así papi si mamacita ahí le estoy mandando mi foto mi plataforma y yo soy el docente del curso entonces Alejandra no se envale porque no tiene computador o sea uno también tiene que buscar otras estrategias yo les digo por ejemplo a los estudiantes de Udaroa o a esta modalidad cuando se meten a este cuento de trabajar a distancia o estudiar a distancia uno digamos tiene que tener disponibilidad de un equipo para poder lógicamente desarrollar contenidos y hoy en día pues es vital el computador cierto es fundamental el computador pero uno no se puede limitar solamente por eso así como el estudiante por ejemplo de la presencialidad tiene que sacar plata para pagar pasajes y venir acá y sacar fotocopias ustedes también tienen que mirar entonces como van de darse un poquito o utilizar al máximo sacarle jugo a esa sala de computadores que tienen allá para poder también acceder a sus contenidos no tiene que meterse todo el día Alejandra al computador ahí en la universidad simplemente usted llega y baja los contenidos o un compañero también le puede prestar los contenidos entonces vea que no le estoy diciendo mentira ahí también está ese trabajo en equipo que ellos le pueden colaborar a usted pues si tiene buena relación con ellos lógicamente es cierto entonces a eso voy o sea no se embalen solos no se maten solos tienen que trabajar en equipo y miren pues que ahí está disponible muchos de ustedes han entrado se los estoy demostrando y ahora que veo esto ¿quién es Wilson Molano? Wilson necesito un favor se libera ¿cómo es que le pasó a esto? ah bueno listo aquí está Wilson Molano está nada más el muñequito del messenger entonces yo requiero que todos los que tengan ese muñequito de messenger por favor más bien pongan la cara de ustedes para ayudarlos identificando también para saber con quién estoy hablando o quién me está escribiendo porque aquí también en la página 2 por ejemplo verí verá parece que ya llega lentico pero pero llega José Leonardo García ¿quién es? José tampoco tiene foto ahí Nelson Humberto tampoco ¿qué es José Leonardo García? Luisa Fernanda Luisa Fernanda tampoco tiene la foto entonces por favor para que se identifiquen y me ponen pues la carita y los que me pongan por ejemplo fotos en compañía aquí yo sé que es un hombre de una mujer por ejemplo Mario Alejandro pero yo sé que Mario es el hombre pues cierto pero por favor que me pongan las fotos de ustedes entonces me ponen las fotos de ustedes para yo también empezar a identificarlo listo ¿qué más dudas tienen frente al reglamento? ¿qué quieren conocer sobre el reglamento? ¿reglamento? ¿qué quieren conocer? ¿qué quieren saber? en lo que iba a montar ahí en el foro ¿qué es lo que preguntabas en el foro? perdón devuélvete al foro no, no en el forito ahí atrás eso ahí no, no aparece ah en la sí, o sea vivamos la universidad en el foro semana 4 bájalo bájalo un momentico a ver si es lo que yo iba si tiene que ver con bájalo ¿qué tema me llama la atención en el reglamento estudiantil de la universidad? eso, eso eso, lo que yo iba igual yo se lo mando pues ahorita más rato si hay necesidad pues de montarlos y eso de evitar la importancia de montarlos yo lo monto yo lo tengo en la memoria era acerca del artículo 100 profe ¿qué dice? el artículo 200 es el examen de habilitación dicen que el examen de habilitación es el que se practica por una sola por una sola vez en cada periodo académico a que pierda un curso definitivo previamente como habilitable por el consejo de la facultad que lo administre y deberá ser comprensivo en la materia programada entonces quería hacer una aclaración o sea orientarle de pronto también como a los compañeros y hacer la pregunta son habilitables aquellos cursos que ofrecen o no o que tienen o no créditos ¿cierto? o sea como esta esta por ejemplo es habilitable ¿o no? esta no es habilitable esta es habilitable muy bien porque esta tiene cero créditos tiene cero créditos o sea que solamente se pueden habilitar aquellas que tienen créditos y también no son habilitables aquellas asignaturas que son propiamente laboratorios por ejemplo el laboratorio integrado de física tampoco es habilitable entonces quería como hacer ese aporte dentro del foro igual pues ahorita como le digo se lo va a manifestar ahí ok y te quería saber si todavía se sigue como anteriormente se manejaba de que una habilitación no se podía calificar por encima de 3 es decir que la nota máxima que se daba en una habilitación de una asignatura era 3 o que si ahora independientemente de que usted se saque un 4 o un 4.5 porque usted se puso las pilas le maseó le estudió buscó un profesor para que le dictara la cláudidad está lo suficientemente preparado para presentar dicho parcial o dicha actividad de habilitación frente a un área y si vos tenés las capacidades superaste todas esas debilidades y obtuviste una nota superior a 3 se la siguen calificando sobre 3 o usted le pueden colocar una nota superior a ese al 3 porque le colocan el 4 o 4.5 lo que usted saca en el examen anteriormente se manejaba que una nota en la universidad profe una nota habilitaria la que le podían colocar por encima de 3 nunca ha sido así yo aquí llegué a habilitar materias estamos hablando de por allá del año 98 más o menos 99 llegué a habilitar materias y cuando habilitar la materia si usted sacó 4.5 le ponen la nota del examen que es 4.5 y esa es la nota final materia pero así queda en la hoja de vida académica porque eso también ayuda a subir el promedio académico por ejemplo ustedes saben sacar el promedio académico si profe usted si pero los otros áreas también no sé si los otros compañeros ninguno cierto algunos algunos si saben sacar el promedio académico ¿quién no sabe? levanten la mano quien no sepa con confianza listo bueno entonces como se saca el promedio académico vamos a hacer un ejercicio acá como paso para este lado le voy a hacer un ejercicio aquí para que miren cómo es cámara 2 cómo es la vuelta listo ahora en el micrófono por favor por favor ya que entonces vamos a mirar lo siguiente párenme por favor por decir algo yo llego y cojo en un semestre 5 materias cierto entonces vamos a poner vivamos la UCI o qué vamos a poner álgebra física ¿quién tiene ahí una calculadora a la mano? todas bueno que tengan una calculadora ahí por favor geometría otra materia que ustedes vean cálculo diferencial cálculo y pongámosle de inglés ¿sí o qué? eso bueno ¿cuántos créditos tiene vivamos? cero ¿cuántos créditos tiene vivamos? cero entonces cero créditos álgebra ¿cuántos tiene? cuatro ¿cuántos tiene física? cuatro ¿cuántos? cuatro geometría cuatro cálculo cuatro inglés cero listo entonces vamos a ver que por ejemplo la nota enviamos a qué cuatro con cinco creo que al final del semestre pues lógicamente ¿cierto? en álgebra aquí hayas sacado ¿qué? tres con dos cinco uy qué más son más bravos en física tres listo en geometría dos con uno dos con uno listo en cálculo uno con cinco puede darse el profe se puede presentar y en inglés pongámosle caco tres ah profe también aclaro ahí que también es muy bueno frente a eso de la habilitación ahí en el artículo cien que no solamente se pueden habilitar aquellas materias que sean con cuya nota sea superior a dos o sea que no se pueden habilitar si la perdió con menos de dos no puede si la perdió con menos de dos para y la repitará en el semestre entrante repetirla sí señor o le toca hacer curso de estrés especial en el caso de ustedes bueno entonces cuatro por cinco cuatro con cinco la convivamos por cero cuánto da cero cero eso sí o qué tres con dos por cuatro doce con ocho doce con ocho sí doce con ocho cuatro por tres doce sí o qué cuatro por dos punto uno ocho punto cuatro cuatro por uno punto cinco seis seis y tres por cero cero ok entonces qué hace uno para sacar el promedio académico del semestre para los estudiantes pues que no conocen el tema usted llega y hace la sumatoria de todas estas estos promedios que veo aquí entonces doce punto ocho doce punto ocho más doce más ocho punto cuatro más seis más seis más cero eso da treinta y nueve punto dos treinta y nueve punto dos sí o qué y eso lo divido entre el número y esto lo divido entre el número de créditos entonces cuántos créditos tengo dieciséis divididas entre dieciséis cuánto le da me da dos punto cinco dos punto cinco sacó ese estudiante que sacó esas notas ese estudiante ese estudiante si es de primer semestre como son ustedes queda con promedio académico insuficiente sí o no sí queda con promedio académico insuficiente cierto porque está por debajo del tres sí señor queda por fuera de la universidad sí o no no queda que no 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 queda habilitando alejandra tiene derecho a repetir nuevamente la materia por ejemplo aquellas materias que perdió y tiene por ejemplo las que están por debajo de dos y las que están por encima puede habilitarla no así sí pero entonces qué pasa mucha gente cree que cuando saca dos con cinco ya salió de la universidad y qué sucede ahí ustedes lo que quedan ahí es un periodo de prueba es decir que ustedes en el semestre siguiente tienen que sacar un promedio superior o igual a tres sí lógicamente pues se hay habilitados les pueden habilitar entonces si habilitó se salvó pero entonces qué pasa estas notas que hay aquí es después de haber habilitado y todo porque es que el promedio académico lo dicta o lo mira el sistema es después de que me han puesto las notas definitivas es decir después de que habilité o sea que aquí ya no hay posibilidades de habilitación entonces mucha gente aquí cree que ya salió de la universidad no si sacó un 2.5 en el primer semestre ojo en el primer semestre si ustedes fueran por ejemplo de tercer semestre y si sacan 2.5 ¿qué? hay si pailas promedia promedia con el anterior para sacar un promedio exactamente se tiene que promediar con el anterior para que entonces el promedio con los dos anteriores no con uno no el actual y el anterior hace un promedio del actual del anterior y ya dependiendo de lo que lee entonces ya también le quiere decir si usted queda en promedio eh perdón en situación académica regular es decir para que tenga que recuperar el siguiente o si sale del todo de la universidad entonces ahí es donde se tienen que cuidar ustedes en esos promedios académicos lógicamente tienen que ver muy bien los cursos vuelvo e insisto trabajen en equipo no se maten solos no se maten solos uno individual en la universidad aquí presencial listo le va bien pero en las regiones es preferible trabajar siempre en equipo entonces les quedó claro lo del promedio a los demás chicos si bueno listo sigamos entonces que otro tema tienen ustedes inquietud en reglamentos ¿qué otra inquietud tiene en reglamento? profe yo tengo una inquietud también con respecto al artículo 150 ya le digo profe 156 perdón 155 y el 156 ¿qué dice? el artículo 155 es el que habla acerca de los cursos dirigidos y dice que hará parte de la carga académica del estudiante y tendrá todos los efectos académicos previstos en el presente reglamento estos cursos dirigidos dice el artículo 153 los puede autorizar el consejo de facultad por excepciones razones académicas o administrativas que un curso que se administra la dependencia sea ofrecido durante un periodo académico a uno o varios estudiantes bajo la tutoría de uno o más profesores designados por el decano entonces por ejemplo tiene mucho que ver y tiene mucha relación con el artículo 100 de la habilitación ¿por qué digo que tiene mucha relación? porque el estudiante si presenta la habilitación y le va mal él tiene la opción de repetir la materia ¿sí o no? sí o tiene la opción también de ver un curso dirigido pero ese curso dirigido si se lo pueden ofrecer a un solo estudiante o el consejo de facultad determina siempre y cuando haya un grupo de estudiantes numerosos para mirar si es viable también desde el punto de vista económico de la facultad a esos estudiantes que habilitaron perdieron la habilitación pero que desean ver el curso dirigido entonces ahí entra esta situación que estamos viviendo ustedes acá conmigo ustedes están teniendo conmigo acá una clase entre comillas presencial me están pudiendo preguntar aquí directamente pero acá nosotros utilizamos la metodología UDIARROBA que es netamente virtual es decir es netamente a distancia o no presencial ¿cierto? ¿qué sucedería en ese caso? como este reglamento es hecho en el año 81 es decir hace 30 años cumplió años apenas ahorita el 15 de febrero 30 añitos de haber sido despedido entonces en ese momento no se consideraban digamos los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día entonces por eso se hablaba de cursos de destreza especial incluso eso pues también tuvo sus modificaciones en su momento véase que ahí en el 101 dice que es adicionado por el acuerdo superior número 225 de agosto 18 de 1992 y por el acuerdo superior número 259 de julio 26 de 1993 ¿sí? entonces el reglamento estudiante le ha tenido sus modificaciones a lo largo de todas esas tres décadas sin embargo en esa época de los 90 tampoco poco se consideraba que hoy en día pues no se tenía previsto que hoy en día nosotros como estamos íbamos a tener tan avanzada la metodología y las tecnologías de la información entonces ¿quién creía por ejemplo que hace 20 años uno podía llegar y comunicarse con alguien a través de un computador de estos? nadie o sea que uno pudiera hacer un chat entonces por decir algo hoy en día ¿cómo se puede hacer un curso dirigido teniendo en cuenta las bases tecnológicas? es decir puedo hacerlo a través de chat que el profesor se esté comunicando con el docente en una asesoría por chat o también le puede mandar los contenidos a través de la plataforma yo veo los contenidos en la plataforma pero entonces quede con dudas quede con muchos vacíos profe ¿por qué no hablamos un ratico por Gmail o por Messenger a través de video como lo estamos haciendo ustedes conmigo? entonces es la diferencia entonces se puede hacer el curso dirigido lo que usted dice la parte económica ahí no jugaría la parte económica ¿por qué? porque esto no es costoso es decir el docente simplemente tiene montada su plataforma en una perdón su contenido en una plataforma o puede compartir sus documentos o archivos con el estudiante a través de correo electrónico entonces simplemente yo le voy haciendo es una tutoría ¿ya? ahí no estamos haciendo una clase y esto en este momento se considera es una tutoría entonces es decir yo acompaño al estudiante y le voy haciendo aclaraciones en las inquietudes que tenga el compañero de azul tiene una pregunta ¿cierto? perdón lo que pasa es que hacía la pregunta para que pronto ya como concretar la idea hacer la pregunta porque en semestres anteriores o sea mucho antes de que existiera o que tuviéramos acceso a esta metodología de estudio a veces las facultades habían compañeros que perdían asignaturas y las facultades se reunían y decían no es que miraban si era más fácil brindarle el curso dirigido a 5 o 6 estudiantes porque cuando eran por ejemplo 2 o 3 más fácil lo que les decían era valide valide o prepárese para una validación para que usted presente el curso no le ofrecían esa disponibilidad o esa oportunidad del curso dirigido entonces por eso pues hago como la preguntica o sea para el caso de nosotros funcionaría como usted lo acabo de plantear entonces exactamente pero sé que es lo que pasa vea hasta hace póngale 7 años atrás antes de que nosotros arrancáramos acá implementar este tipo de metodología en la universidad de antioquia que sucedía los profesores digamos están un poquito más cerrados creían que simplemente corchar al estudiante era la forma de que uno aprendiera o sea como decían los abuelitos la letra con sangre entra mientras más me corchen mejor ¿cierto? supuestamente más aprendo ¿qué pasa hoy en día? los mismos profesores están viendo que tienen que cambiar su metodología de enseñanza los docentes están viendo también que ya bolear tablero pues tiza y tablero como se dice ya no es digamos la metodología tiza y tablero lengua ttl exactamente tiza, tablero lengua entonces tienen que cambiar sus metodologías tienen que ver que por ejemplo ustedes los más jovencitos por ejemplo los estudiantes de ahora son más del video y del audio si ya les dije viejitos ustedes dos no mentiras pero entonces no estoy hablando de los pelados de ahora los pelados de 16, 17 años que están saliendo de los bachilleratos los jovencitos son más de lo audiovisual ellos le aprenden más a través de un video y se les queda más el mensaje que mientras yo me pongo a botarles carreta aquí y a contarles y a distraerlos no ustedes ponen un video y ahí se quedan los hipnotiza la televisión se ven videos en internet entonces los profesores acá en la universidad también están mirando y están revaluando su proceso pedagógico anteriormente el profesor acá llegaba a un aula y era una clase totalmente magistral donde yo me paraba ahí en una mesa o en un atril y empezaba a hablar tan 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 una o dos horas ¿quién ha visto acá por ejemplo películas norteamericanas donde las clases universitarias es el profesor solamente habla y habla y son leyendo unas fichas o sea es el profesor leyendo unas fichas el tipo es en un atril y esto el auditorio y el profesor allá explica lo suyo muestra el video pero ni siquiera explica bueno ya si muestran ayudas pues muestran ayudas una presentación en powerpoint un video o algo así pero al menos leyendo unas fichas si al profesor se le pierden las fichas se le perdió la clase mientras que uno ahora acá es más de conversar con ustedes hay que conversar hay que escucharlos a ustedes claro que en este momento no he escuchado sino a Antonio a Yair y a Alejandra y al chico de atrás y el que estaba de gorra que se fue para de contar entonces ya en estas clases es más de que interactuemos de que conversemos no es de que lo que yo diga es lo absoluto ¿por qué? porque ustedes en esta época en que estamos el estudiante puede acceder a internet a cantidad de infinidad de documentos o a bases de datos especializadas que vamos a ver una clase sobre ese tema sobre bases de datos especializadas y ustedes tranquilamente ya pueden refutar al profesor es decir le pueden decir profe es que lo que usted está diciendo es mentira es que eso no es así ¿por qué? porque le estamos brindando una información con antelación y aparte de eso ustedes pueden consultar también diferentes bases de datos como le digo a través de internet entonces ya el profesor no es el que dice siempre la verdad no es que eso lo dice el profesor y eso es así y es impajaritable como dicen los abuelitos no ya ustedes también pueden digamos comentar con el docente profe es que vea yo encontré en determinada parte o en determinado libro tales y tales datos que también son otra forma de solucionar ya no sé el problema en álgebra en física o en química o en alguna teoría de ingeniería es que vea ya hay profesores por ejemplo en Japón que están trabajando este tema y usted está diciendo que eso es nuevo entonces es mentira al profesor le da doler le da muy duro pero de todas maneras es también mirar cómo es esa retroalimentación porque aprende más uno de 40 estudiantes que no 40 estudiantes de uno vamos claros ahí está esa parte sí profe el chico de azul tenía una pregunta ¿cierto? yo le doy una pregunta profesor sí señor nosotros hemos tenido también no sé si ustedes ya lo habrán discutido algunos problemas con el virtual meeting todas esas asesorías y bastantico más bien no sé si por eso ya habrán hablado ustedes al respecto a esto ah bueno qué es lo que pasa ese virtual meeting si necesita y si requiere un ancho de banda considerable es decir pues que una sea una red buena una red de conexión buena de todas maneras se está tratando también de verificar eso también fue comentado esta semana ese tema en la en la reunión que tuvimos pero como les digo o sea esta metodología que ustedes tienen sí es muy novedosa es un poco diferente a lo que hemos visto pero entonces ustedes tienen a cabra de herramientas en la plataforma que son el chat si el profesor activa el chat lógicamente el foro así como ustedes me están enviando preguntas yo tengo la obligación como docente que firme un contrato para dictar esta clase por esta metodología de responderles al más tardar a las 24 horas si no le respondí al menos empezar a gestionarse me hacen una solicitud ¿cierto? no quedarme 8 o 15 días sin responder en la plataforma ¿por qué? porque entonces no estamos haciendo nada porque esa es una de las bases fundamentales de este tipo de metodología perdón de este tipo de metodología y es de que ustedes se sientan siempre acompañados por el tutor entonces tenemos como les dije ahora al principio muchas herramientas Facebook Messenger Gmail la misma plataforma el correo electrónico de la facultad que yo les pueda dar mi correo electrónico y ustedes me puedan responder y preguntar que es que la plataforma se cayó pero Gmail no está caído entonces que ustedes tengan mi correo electrónico para plantear todo ese tipo de inquietudes y el docente tiene la obligación de responderle si el profesor les dice no es que yo no respondo consultas por correo electrónico entonces que pena profesor venga hablemos la situación porque es que una de las cosas que nos dijeron cuando arrancábamos este tipo de metodología es que el correo electrónico es una de las herramientas que tenemos para interactuar con usted y si él así no lo quiere o si lo quiere plantear que es que no yo solamente atiendo las tutorías entonces ya si tenemos que mirar con la coordinadora que es lo que está pasando ahí y que el docente tiene que entender que debe cambiar su metodología ¿vamos claros? si profe listo entonces vea hagamos un ejercicio y es el siguiente ya el tema de reglamento entonces sería para cuando yo vaya allá y que ustedes me hagan una exposición de este reglamento es decir que cada uno coge dos artículos yo le mandé una nota ayer donde cada uno va a coger dos artículos no la semana pasada dos artículos me los va a exponer y me va a presentar un trabajo escrito con los dos artículos y su opinión o lo que entiende sobre cada uno de esos artículos no importa que lo repitan eso lo vamos a hacer allá en Puerto Berrío listo y para la otra semana entonces ya voy a montar un nuevo contenido para que vamos viendo y avanzando en este curso quedamos claros y Antonio me dijo lo del libro les voy a mandar entonces también el libro por correo electrónico para que no tengamos problemas con la plataforma es decir que ustedes no se queden mucho solamente en plataforma ¿te damos claros? yo ese trabajo ya lo hice ¿por dónde me lo puedo enviar? me lo puede enviar al correo electrónico maurosgal arroba gmail punto com profe ese correo que usted me dio usted se acuerda que la semana pasada tocamos un temita de homologación usted me mandó usted me mandó una cosa de homologación ya lo estoy averiguando no lo he olvidado o sea ya lo estoy averiguando con la chica de como es que se llama de asuntos estudiantiles ya lo miramos vos sos de tecnología terminé tecnología de alimentos profe sí señor entonces bueno ella me dio una respuesta y es la siguiente y es que la facultad tiene un convenio convenio no perdón un acuerdo que hizo hace mucho tiempo no recuerdo hace cuánto y es que cuando alguien viene de una educación de tecnología o tecnológica no se reconocerían las materias no se homologarían las materias listo pero de todas maneras ella está mirando a ver qué posibilidad hay entonces estamos en eso yo voy a esperar que de aquí al lunes o martes me responda y te doy la respuesta adecuada listo entonces dejamos aquí porque ya me tengo que ir para otra clase y entonces les voy a mandar contenidos tanto por plataforma como por correo electrónico para que empecemos a ver el otro tema y de todas maneras si tienen dudas sobre el reglamento porque es que esto no es solamente de una clase sino de toda la vida académica pueden seguirme escribiendo y me pueden seguir preguntando que yo con gusto les respondo listo le comentamos lo de la inquietud lo de la plataforma o sea que sea tarea de todos si todos me los mandan a mayor inquietud mejor porque más atención tiene que poner más rápido le van a prestar atención a la situación y lo otro sería entonces escribirle lo que comentábamos ahorita escribir una carta o un oficio yo creo que sería más bien que en la reunión que vamos a hacer con ustedes lo puedan plantear que van a o sea vamos a estar varios profesores y los coordinadores de este programa académico de ingeniería ambiental para que ustedes también lo planteen ahí pero la idea es que también estén que la jornada ¿cierto? exactamente que ahí lo planteen a ver qué respuesta les puede dar la coordinadora porque eso ya no depende de mí sino ya del programa académico listo bueno muchas gracias muchachos que estén muy bien nos vemos dentro de 8 días buenas tardes